Dos oruguitas enamoradas, pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento, mientras se abrazan con sentimiento, siguen creciendo No saben cuándo buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparables son y el tiempo sigue cambiando Ay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen grisalidas, hay que partir y construir su propio futuro Ay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen grisalidas, hay que partir y construir su propio futuro Dos oruguitas desorientadas, en dos capullos, bien abrigadas, con sueños nuevos Ya solo falta hacer lo necesario, en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagros, nuestro milagros, nuestro milagros Ay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo grisalidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo grisalidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo grisalidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo grisalidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más Ay mariposas, no se aguanten más, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más, hay que encontrar su propio futuro